Hoy vamos a hacer un vlog un tanto distinto, hoy es un vlog temático, hoy vamos a estar hablando de mi EDC, mi Everyday Carry Básicamente nomás va a ser un vlog, pero hoy les voy a enseñar los accesorios, las cosas que traigo conmigo en mi día a día Siempre me ha gustado ver estos videos y hacer otra vez traigo la intención de hacer uno Y creo que ahora es un buen día para hacerlo Son las 8.37 am, vamos a ir rapidito a la frutería Y luego nos vamos a devolver para acá porque tengo un webinar de una cosa de marketing Pero si, vamos rapidito a la frutería Antes de irnos a la frutería, tienen que apreciar lo bonita que amaneció la mañana O sea, vean esta chulada Y vean el update del huerto, ya saben como siempre Tomatitos, el kale que sigue hermoso Estos son más kales y habas que están germinando Un montonal de tomates, ya hemos comido un chingo, ya hemos comido Delicioso tomate Aquí está la albahaca que ha sobrevivido muy bien este invierno Aquí la lechuga que está mal plantada y está toda hecha bola Estas son zanahorias, un montón de zanahorias que igual están todas estupidas No van a crecer muy bien, pero pues igual baby carrot Más lechuga que es la que uso para comer con mis ensaladas Ya está toda despeluchada como se dan cuenta Cebollín, un montón de cebollín que está creciendo Alfalfa que está igual llena de alfalfa pero ya se lo comieron las gallinas Kale, kale Ven que bueno entre los colores de este kale Allá vemos un montonal de lechugas Esta es una jaulita para chícharos que van a crecer ahí Y allá hay papa, cilantro y unas cosas germinando Pero sí, qué bonito día cabrón Fuego a la frutería porque ya se me va a hacer tarde De hecho antes de irme voy a dejar abierta la cosa de marketing Para que no se me haga más tarde ahorita que llegue Por supuesto que no puedo salir sin las llaves Que son el primer básico de mi EDC Llaves del carro y las llaves de la casa Porque si no pues después como entro Vamos Otro viaje exitoso a la frutería La verdad que me encantaría esta frutería Sin la puta madre cerrar el carro Pero vean qué bonito día Otra cosa que este año añadimos Bueno el año pasado añadimos al Everyday Cave O a las cosas que traemos siempre con nosotros Son estos cubrebocas Cubrebocas desechables Cubrebocas reutilizables Aquí traigo varios en el carro siempre Porque pues ahora no puedes salir de ninguna parte sin él Y está bien curioso La verdad que opinan ustedes De que el cubrebocas se quede más tiempo Después de que pase todo lo del coronavirus Bueno que probablemente ya no pase ¿no? Pero que opinan de que ahora son el nuevo normal O sea No sé Siento que estábamos muy desacostumbrados Al espacio personal A no estar contaminando a todos O sea literalmente Íbamos a la oficina a trabajar Íbamos a la escuela con resfriado Y a nadie le importaba A todos de que Ah es un simple resfriado Que nos contagia a todos Sin pedo Entonces Ahora está bien curioso Que con el cubrebocas Pues te haces un poquito más consciente De cómo desparramas tus virus De cómo te desenvuelves en la calle Y todo este pedo Entonces No sé La verdad Yo no me gusta la idea De que tengamos que usar el cubrebocas Obligatoriamente por tanto tiempo Pero No voy a juzgar a la gente Que lo sigue usando Después de que ya no es obligatorio La verdad Yo inclusive ya tengo hasta una base Ahí en el carro Para poner el cubrebocas Así que nunca se me olvida Nada cierto No es de eso Pero pues saca la chamba Por supuesto Que llegamos a tiempo Bueno Son unas 9 con 4 Ok Empezamos a este pedo Ahí está Rubén Gallardo De Aprendamos Marketing Vamos a aprender un poquito De marketing Es lo que te estoy diciendo No es nada Del otro mundo No es ciencia Lo que hay Bueno Ya terminé Este webinar De marketing Que la verdad Estuvo muy muy interesante Si no conocen A la agencia Aprendamos Marketing Y está interesado En todo este ámbito Váyanse a su Instagram La verdad Que si tienen Información muy valiosa Pero bueno Vamos a continuar Con el EDC Ahorita fui a la frutería Y se me pasó Mencionarles Que pues obviamente Tuve que pagar Con dinero Tuve que pagar Con efectivo Y esa misma era La conexión Para pasar al siguiente Artículo del EDC Pero como ya no estamos allá Les voy a decir aquí De todas formas Que mi siguiente artículo Que siempre traigo conmigo Es este tarjetero Este es un tarjetero Que me hicieron a mí Personalmente Hace como Yo creo que unos 2 años Si se fijan Tiene el logo De TSC Lifestyle Bueno De la Sun City Lifestyle Company Original Cuando recién estaba Empezando el proyecto A agarrar un poquito De forma Cuando recién Estaban empezando A surgir las ideas Un conocido Me hizo este tarjetero A cambio de un video La verdad que A pesar de que El tarjetero Ya está bastante madreado Ya tiene su buen uso Sigue estando muy muy sólido Me encanta este diseño Y más que nada A pesar de billetes Como se darán cuenta ahorita Gasté el efectivo Que traía en la frutería Pues ahorita la traigo vacía Que no es buena idea Siempre me gusta traer De que un 200 O algo ahí Por si las emergencias La verdad que me gusta mucho El factor minimalista De este tipo De diseños en tarjeteros Se me hace muy muy cómodo Traerlo en la parte Enfrente del pantalón Sin tener que estarme Sentando arriba de él Sin tener que estar Yo estaba acostumbrado A traer de esas carteras Que se abren a la mitad Y adentro En vez de traer efectivo Traía un montón De recibos Cosas como Estimulaba tarjetas De presentación Que no me servían Y aquí literalmente Traigo como 8 tarjetitas Empezando por la del cine Que no puede faltar Unas tarjetas del negocio Unas tarjetas de débit Identificaciones Y ya O sea de verdad Que no creo que necesite Mucho más Para andar conmigo Todo el día Aparte pues Si necesito algo más Lo agarro de un cajón O de donde sea Que lo tenga guardado Lo pongo aquí Y ya lo traigo conmigo Para mí es mucho más Conveniente Traer un tarjetero Obviamente Si hay un periodo De como acostumbrarse A esta herramienta En vez de la En vez de la cartera De velcro De lo que sea que usen Pero Me gusta mucho más Ya estoy acostumbrado Y la verdad Que me gustaría Más adelante Sacar como Una edición limitada De estos tarjeteros Volver a contactar A este vato O buscar algún otro Artesano Que se rige así Con la piel Porque de verdad Creo yo que Este diseño en sí Me encanta Tiene aquí en medio Un pequeño pouch Para si traes monedas O otras tarjetas Aquí atrás Una tira Para efectivo O para más tarjetas Pero yo casi siempre Traigo aquí De que billetes No importa De hecho está bastante amplio Entonces si eres un billetudo Jodido Puedes traer todos tus billetes No hay pedo Pero para aquellas personas Que estén hartas De traer esas incómodas Carteras Te gusta traerla En la parte de enfrente Que no se vea un bolón Si te gusta Simple y sencillamente Algo un poquito más minimalista Más fácil de cargar La verdad Que los tarjeteros Creo yo que son Una excelente opción Y se ven muy muy bien ¿Qué pedo? Nos cambiamos Que ahí está la ropa atrás Que era lo que se veía De fondo en el video Y hacemos un poquito De ejercicio ¿O qué dices? Está medio raro El Duke Siempre que le cortan El cabello Está como raro Está raro Unos días después De que lo rapan Y más ahorita Que está haciendo Un poquito de frijol Y lo dejaron peloncito Pero sí Los primeros días De los cortes De cabello El Duke Siempre anda bien Exóptico Bien raro ¿Qué? ¿Vamos a hacer ejercicio? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Duke Con nosotros Está haciendo Un poco de ejercicio Aquí en el hominiebla Un poquito de Bicepitrice Para empezar bien Este viernes ¿No? Es viernes A huevo Hoy es viernes ¿Qué más hizo? Ya terminé de entrenar Ya me bañé Estoy haciendo comida Bueno estoy a punto De empezar a hacer comida Luego voy a ir a dar Unas vueltas Voy a ir a una tienda Voy a ir a dejar Unas clays Luego voy a dejar Una claya de paquetería Luego me voy a volver Para acá A terminar de editar Un podcast Que mañana voy a subir Pero me los voy a seguir Diendo el resto del día Conmigo Para seguirles platicando Un poquito de mi EDC Bueno para el Tercero Cuarto artículo El siguiente artículo Del EDC Son lentes de sol Siempre los llevo conmigo Porque aquí en la ciudad Del sol literalmente Siempre hay sol Bueno Ahora amaneció en un lado Entonces no sé Si puedo decir que siempre Pero el 90% del tiempo Hay sol Y este fue un regalito Hermoso De mi novio Esta navidad Hace rato que quería Unos lentes así Siempre que yo no es Ray-Ban Nunca había tenido unos Y mi novia me regaló Estos Les voy a poner el nombre Del modelo en la pantalla Pero no me acuerdo exactamente Cómo se llaman en sí Aparte de todo Se supone que los lentes De sol también te protegen De los rayos ultraviolet Pues está chingón Tener un poquito De protección extra En los ojos Y les digo Aquí siempre hay sol Entonces por cierto Voy a dar unas vueltas Y vean esta improvisación Para el paquete de Clay Y esta caja Originalmente Sobrepasaba las dimensiones De un kilogramo volumétrico En paquetería Entonces la tuve que recortar Y hacer exactamente El tamaño Para que no saliera El envío más caro En sí nomás va una Clay Y no era necesario un cajón Tengo que pedir cajas ya Por cierto Bueno ya voy llegando Después de un largo día Del cual nomás Seguí una pequeña parte Pero vean Que bonito está el cielo ¿A poco no merece una pinche foto? Una postal o algo Que chulada Bueno ya para concluir Con el video en sí Creo que me faltan Unas cuantas cosas Que mencionar De mi EDC De mi EDC De mi Everyday Carry Cosas que siempre traigo conmigo Para empezar Ahora que siempre Porto conmigo Un reloj Este reloj en sí Bueno de hecho Los dos relojes que uso Fueron obsequios Igual de mi novia Fueron regalitos Que me dio A lo largo de nuestra relación Creo que esa es la razón Por la cual me gustan tanto Bueno la verdad Siempre me han gustado mucho Siempre Siempre Desde muy chiquito Me gustaba siempre traer un reloj Pero luego Llegó un punto En el cual literalmente Tenía en la muñeca marcada Así como la silueta Del reloj De tanto que lo usaba Y luego cuando me reveló Estos Fossil Mi novia La verdad Empecé a usar otra vez El reloj todos los días Más allá de la conveniencia Ya traemos la hora en el celular Me gusta mucho Por el factor accesorio La verdad Que creo yo Que se ven muy bien En las muñecas Casi siempre me van a ver Con uno la verdad Inclusive en los videos Se fijan Y ahora Otra cosa que siempre traigo conmigo Es lo que estoy haciendo Para grabar Que es mi celular Es un iPhone X Y la verdad Es que considero Que desde que tengo este celular Uso más tiempo mi celular Antes traía el 6 Y solamente lo usaba Para el trabajo Y para contestar correos Y cosillas así Pero ahora que traigo el iPhone X Lo uso para grabar Lo uso para grabar Audio en videos Lo uso para un montón de cosas Entonces de verdad Creo que se ha vuelto Una herramienta muy muy útil En mi día a día Me imagino que la mayoría De ustedes se puede identificar Con eso Que traemos el celular Para arriba y para abajo Y creo yo que el iPhone X Para mí todavía es una muy buena herramienta Aunque llevamos como en el 13 12 creo No estoy seguro Para mí el X Sigue sacando la chambo Muy bien Y otra cosilla que va de la mano Con eso Son los AirPods Que me regalaron esta Navidad Ya sé que todo mi edad Es un cosas regaladas Pero la verdad Que sí estoy muy agradecido Con todo lo que me han regalado Con mi familia Mi novia Y me gusta mucho usar esas cosas Y pues estos AirPods La verdad que yo hace mucho los quería Esta Navidad me los regalaron Me tomó completamente por sorpresa No me esperaba unos AirPods de Navidad Y estos los uso para todo Literalmente los uso Cuando estoy escuchando podcast Cuando estoy editando mis podcast Que por cierto Esta semana voy a subir Ya nuevo episodio del podcast Tengo cuatro grabados Y estoy muy emocionado En compartírselos Los uso para escuchar música Para hacer ejercicio Me encanta el factor inalámbrico Me encanta que se pasan De mi computadora A mi celular Sin mucho pedo La verdad que creo que los AirPods Están en el top 3 de mi EDC De las cosas que más me gusta traer Porque de verdad Creo yo que son herramientas Muy muy útiles Para lo que yo hago Y luego más Cuando son regalados La verdad que valen más Creo yo Los traigo con este estuche negro De goma de silicona Se quedan pegados a mi pantalón Cuando me los quiero guardar O se hacen un poquito más difíciles de cargar Pero no quiero que se me raye El protector que ya traen los AirPods O sea la base No me molesta traer un protector Que es un poco incómodo Pero que ayuda A que se rayen menos los AirPods Porque de por sí No creo que evite por completo Las rayaduras Pero como sea El paro que les pueda hacer Es bien apreciado Ahora Hace rato que mencioné las llaves Y la verdad es que siempre Traigo las llaves conmigo Y antes traía esta navajita En mi llavero Que es dice Frank Me lo trajeron de Bakú En mi hermosísima hermana Y desde entonces Lo traigo conmigo Porque me saca mucho la chamba Trabajando aquí en el huerto Abriendo paquetes Cerrando cajas O sea cortando la cinta Muchas cosas diferentes Me es muy útil Traer esta navajita Pero recientemente Me dieron esta navaja Que es Gerber Es una navajita así Una pocket knife Que está súper 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 curada Saca mucho la chamba Abre muy bien las cajas Corta cinta Corta hilo Corta lo que sea Desde siempre He tenido navajas Que me pasa a mi papá Como que es una navaja Para lo que sea Que se pueda ofrecer En especial Las que son de muchas herramientas Mi papá es una persona Muy muy handy O sea siempre está Haciendo cosas con las manos Siempre le es muy útil Traer una navaja Y ha sido algo En lo que me he fijado Desde que tengo memoria Pero ahora que la verdad Casi a diario Uso una navaja Esta pequeña Navajita Gerber Creo yo que ha sido Una adición perfecta A mi EDC Y bueno amigos Creo que eso es todo Lo que traigo conmigo Todos los días Aquí vamos a dejar El vlog Tipo video Informativo De mi EDC Bueno pues obviamente Pues el cubrebocas Y el gerantio arterial Ustedes saben que ya no podemos Salir sin él La verdad que me siento Bichis en estas dos cosas En la calle Pero fuera de eso Es todo lo que traigo conmigo Ya sé que parecen Un chingo de cosas Pero la verdad Procuro que sea Lo más minimalista posible Procuro que sean Herramientas de más de un propósito Bueno de hecho también Ahora que lo pienso Un termo de agua Siempre traigo conmigo Este termo que me regalaron En la cervecería Donde trabajaba el año pasado Es un termo que de hecho Me gusta mucho ver Me gusta mucho usar Está muy útil todavía Está muy entero Un año usándolo a diario Entonces sí Aquí vamos a dejar el video amigos Les platico que muy pronto De hecho ya estoy Terminando la pomada Esta ha sido la fórmula Que más bronca me ha dado Porque de verdad Quiero algo Y no me voy a conformar Por menos Pero en estos próximos días Voy a estar lanzando Mis primeras camisetas Las primeras camisetas De la línea de TSC Lifestyle O de The Sun City Lifestyle Que es el hermanito De The Sun City Grooming Ya ustedes van a entender Después conforme la marca Vaya agarrando forma Pero Y estoy considerando Muy seriamente Que como es una Cantidad limitada De productos O sea son muy pocas Camisetas las que voy a hacer Para este primer lanzamiento Van a estar enumeradas Pero aparte de eso Aparte de eso Estoy considerando Regalar unas muestras De los productos O unos samples De lo que De la fórmula Más reciente Que haya Cuando sean lanzadas Las camisetas Creo que sería Un detallito chilo Obviamente sería Como que una muestrita De producto Para que la gente Lo utilice Y sea una idea De lo que es La nueva pomada Platíquenme ustedes Que les gusta traer Siempre consigo A mi la verdad Que este es el SLS más básico Pero más útil En mi caso Espero poco a poco Irlo mejorando Por ejemplo Quiero encontrar Una herramienta Para mejorar Para mejorar La apariencia De mis llaves Porque si Está bien feo Traer un chingo De llaves aquí Y todas son necesarias Aunque no lo crean Pero bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Cualquier sugerencia Cualquier comentario Ya saben que siempre Los estoy leyendo Mándenme mensajito Por Instagram Cualquier cosa Igual Muy pronto vuelven los streams Ya el podcast Vuelve esta semana Y si Espero estarlos viendo por aquí Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Amigos Adiós Gracias